Las malas condiciones climáticas que permanecen en la ciudad, con las cuales se mantiene el pavimento mojado, aunado a la falta de pericia de una joven conductora, quien se desplazaba a exceso de velocidad, la hicieron terminar volcada. Fue momentos después de la medianoche de este domingo que se registró el accidente sobre el periférico Luis Echeverría en el carril de Norte a Sur, a la altura de Mercado de Abastos, luego de que una joven a bordo de un Dodge L10 derrapó en la curva, la cual la hizo perder el control y girar, volcando, terminando con los neumáticos hacia arriba. Inmediatamente, los cuerpos de emergencia se trasladaron al lugar. Paramédicos de Cruz Roja auxiliaron y atendieron a la joven conductora, quien por fortuna no terminó lesionada, mientras que elementos de tránsito municipal abanderaron el área limitando la circulación a dos carriles. En tanto, un operador de una grúa realizaba maniobras para regresar el vehículo a su estado original y remolcarlo. Finalmente, los uniformados levantaron el parte informativo de lo sucedido, consignando el percance ante el Ministerio Público en asuntos viales. Para RSG informó Christopher Banegas